Pobre Mujercita de Arrabal No quiere volcar amargo llanto por tu eterno llorar Va siguiendo el camino que te señaló el destino llorando sin cesar Llega ya el nocturno de su vida Murcia flor de soja de cinco lores Muere ya la canción de triste amor Que el cruel destino fatal desmoronó En la blanca cama de hospital Se está muriendo un alma que penó Tras intenso llanto que vertió Ya resignado aguarda su final Suenan las campanas de oración Que embarga toda esta mística emoción Rezan por la pobre alma que no conoció la calma Ni es sentir de una pasión No quiere No quiere No quiere No quiere Llega ya, en los turnos de tu vida, Llegando está, sucia flor, de tu padre sin color, Ya morida, muere ya, muere ya, La canción se dice que no eres, el cruel destino fatal desmoronar. Amén.